Hola niños, ahora vamos a ver la unidad 2 que es de muralismo, en donde vamos a trabajar esta idea, donde podemos expresar a través de un dibujo nuestro pensamiento. Obviamente que no lo vamos a hacer en la muralla esta vez, pero sí vamos a trabajar la base, que es el concepto. Esta presentación se llama un grito a la pared por lo mismo, porque muchas de estas son representaciones de ideas que están representadas en la pared. Nosotros estamos acá, este es un mapa de Santiago, específicamente Cerro Navia, porque esto, porque el lugar que queda acá en el círculo rojo es el colegio. Nosotros tenemos como un punto central el colegio, no lo vamos a agrandar más porque es un referente para todos, que algunos son de Puebla Güell, otros son de Quinta Normal, otros son de Loprado, otros pueden ser de Santiago. En sí el colegio queda en Cerro Navia, y esto es el entorno que nosotros tenemos. Un lugar bastante habitado, al estar bastante habitado, lo que nosotros podemos encontrar obviamente es mucho, 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 muchas murallas. Entonces dentro de esas murallas, lo más probable que en nuestro circuito diario, en nuestro recorrido diario, lo que más veamos sean murales. El muralismo responde a la idea de la revolucionario a la paz política y no así una técnica. En sí el mural, las personas que crean mural, no siempre son artistas como tal, sino son personas que ocupan ese espacio, en este caso la muralla, para representar una idea. No necesariamente tienen que tener una técnica clara, sino lo que interesa al crear el mural es el contenido, como dice aquí, que responda a los ideales revolucionarios y a la paz política. O sea, una idea de revolución, una idea más contestataria. Qué mejor que una muralla para expresar un sentimiento donde la mayor cantidad de personas la pueden ver. Este mural está realizado en México, y lo creó Diego Rivera. También, también creó Diego Rivera. El mural en sí se creó en México, en idea de la revolución mexicana. Los muralistas que se consideraban artistas al servicio, los muralistas que se consideraban artistas al servicio del pueblo, pintando inmensa cantidad de muros donde se representaba la historia. Como se ve acá, los murales están en servicio del pueblo. Los murales, sí, están en servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque es una forma de presentar una idea, en un espacio público. No sé, yo vivo cerca de la plaza Víctor Jara, y ahí hay muchos murales donde yo puedo representar la idea de lo que tenía el cantante. Entonces, eso es la idea. El muralista, cuando crea algo, lo crea en servicio de la comunidad. El problema va a reivindicar cuando estos rayados terminan siendo eso, un rayado sin un sentido, cuando pierde el foco. Él es Diego de Rivera. Vamos a ver algunos exponentes. Él fue esposo de Frida Calvo, otra pintora latinoamericana muy importante, mexicana. Aquí ya nos venimos a Chile. Me muevo. Con Mono González, Alejandro Mono González, uno de los exponentes más importantes del mural en Chile. Él pertenece a la brigada Ramona Parra, uno de los fundadores. Y esta brigada fue muy importante en el periodo de dictadura de pronunciamiento militar. Y como dice acá, los trabajos del Mono González son relacionados al trabajador y obrero común en las injusticias sociales, entre otros elementos que nosotros podemos ver. Uno de los murales más importantes que creó Mono González, uno de los tantos, es este, que se encuentra en el metro Parque Bustamante. O sea, cuando podamos nuevamente salir a la calle y tengan la posibilidad de andar en metro, en la línea 5, en dirección hacia Nuñoa, aparece este mural en la zona de metro. Como veían acá, dice, sus trabajos son relacionados al trabajador, al obrero común y en la injusticia social, entre otros elementos. Estos exponentes de la brigada Ramona Parra, o estos murales, están considerados como políticos, por la connotación que tenían. Pero ahora, más que políticos, son considerados gráfica popular chilena. O sea, los podemos considerar como una gráfica que se relaciona o que se considera propia del país. En el 2018 se hizo un festival urbano, y este festival urbano lo que se hacía era que se intervino varias partes del centro de Santiago. Uno de los lugares que se intervino fue el metro Bellas Artes. En esta, dos exponentes también importantes del muralismo en Chile, se hicieron presentes. Uno de ellos fue Inti, que pintó este mural, lo hemos escrito más delante en detalle, y acá al lado, una intervención que se hizo del Mono González con Inti. Esta es la obra de Inti, un artista muralista chileno, muy importante. Muchos de los murales que podemos encontrar de él están en Valparaíso, así que cuando tengan también la posibilidad de salir e ir a Valparaíso, quizás van a encontrar obras de él. Y la obra de Mono González es con Inti. Y se fija en la idea del mural, la idea del mural es una idea grande, una idea sin tanto detalle. Acá la obra de Inti tiene una característica propia de él, pero si nosotros nos enfocamos en él, en el detalle mismo, quizás vamos a ver imperfecciones, y eso está bien. ¿Por qué? Porque el mural no busca, no busca, no busca perfección, busca contenido. En el tema de la adhesiva de la brigada Ramón Aparra, que son uno de los que podemos encontrar quizás en comunas como la que vivimos nosotros, tiene una forma característica de hacerlo. Las pinturas de la brigada Ramón Aparra son de relleno y fondo de colores puros. Hay muy pocos degradados. Cuando hablamos de colores puros, hablamos de colores planos, lisos. Líneas negras de brochazo delineador. O sea, todas las obras de la brigada Ramón Aparra tienen un contorno negro, que ese contorno negro también me permite, entre otras cosas, definir los detalles. Y tienen símbolos para formar imágenes fuertes. Les explico cómo en su época se pintaba en esta brigada. La brigada esta pintaba en tres pasos. Pintaba una pasada hacia el dibujo, un grupo hacia el dibujo, otro grupo pintaba y otro grupo hacia los detalles. ¿Por qué esto? Porque esta brigada hacía un pronunciamiento de una de las cosas que quizás estaban pasando en Chile, que en época de toque de queda. Ahora estamos nuevamente en toque de queda sanitaria. Tenemos que entender que el toque de queda no me permite seguir a la calle. En aquellos tiempos, el toque de queda era por un tema más político. Entonces, la forma de que teníamos, o que se tenía de comunicar al pueblo lo que se quería decir era a través de los murales. Entonces, una de las brigadas más importantes en este periodo fue la brigada Ramón Aparra. Independiente de que ya no estemos en una época política, bueno, sí estamos en una época política importante, pero no de la misma magnitud que en aquellos años, igual la idea de pronunciar a través de los murales, un sentimiento aún se sigue ocupando. En este caso, en este mural que les estoy mostrando, está pensado con la revolución educacional que se produjo hace unos años. O sea, la revolución educacional sigue y continúa. Entonces, quiere decir que la forma de presentar un mural a través de la idea de la brigada Ramón Aparra aún se puede utilizar y quizás aún lo sigamos viendo. Otro ejemplo, en este mural que se nota que está en la calle, aire libre, vemos diferentes elementos. Y como decía, estaban buscando el tema del pueblo, elementos característicos del pueblo. Dentro de ello está el puño levantado, la espiga, que la espiga es lo que se hace la harina, banderas, colores puros, estrellas, palomas, que representan el tema de la paz. Así que son varios elementos que son símbolos que se pueden presentar dentro de un mural o dentro de los murales de la griega Ramón Aparra. Ahora, vamos a ver un muralista también, que es muy importante en Inglaterra, que se llama Bansky. Bansky tomó una palabra, una frase de Pablo Picasso, que dice, que es el mal artista imita, el gran artista roba. Asumiendo de que un mal artista va a imitar. O sea, yo puedo ser un mal artista si yo miro la obra de otra persona y la imito. En el caso de que si yo la robo y la hago propia, sería, soy un mejor artista. Bansky es un artista que no se quiere ser conocido. Se dicen que es un cantante de Inglaterra, pero en sí nadie lo conoce. Su obra aparece en distintos lugares de los diferentes países, en donde él ha intervenido, pero en sí nadie sabe quién es. Una obra de Bansky de intervención. Si se fijan, el ratón está hecho con lo que la muralla lo deja. Pero dentro de la obra de Bansky, Bansky ocupa a otros niños para hacer sus intervenciones. Porque Bansky asume de que los niños son el futuro. Entonces, como los niños son el futuro, hay que cuidarlos. Esta es una obra muy icónica de Bansky, en donde está la niña con el globo en forma de corazón que se le va, y con una frase. There is always hope. Siempre hay esperanza. Entonces, uno puede hacer una interpretación o una bajada de este mural, y lo entiende como que a pesar de que se puede perder el corazón o la esperanza, siempre va a haber un poco más. O sea, nunca hay que perderla. Muy propio de lo que estamos pasando ahora. Nuevamente, esa intervención con las flores que están al fondo, aunque el niño estuviera vomitando flores. Este es muy potente, muy potente, porque podemos entender que al niño lo está atravesando la marca. O sea, una marca se la ganó, una marca lo poseyó, una marca dio su vida por la marca. Otra imagen muy potente también, que ni siquiera hay que traducir la palabra, en donde se ve pobreza, se ve desolación. Esta, si le sumamos la imagen de que siempre hay esperanza, eso, Bansky muestra eso. Bansky quiere representar a través de su obra lo que quizás oculta. Una pobreza que quizás la gente no quiere asumir, pero está. Con esta obra es súper potente, con el no futuro, no hay futuro. Pero sí, chiquillos, hay mucho futuro, pero el futuro lo dependemos nosotros. Una intervención que hizo Bansky, que quedó en el registro de engaño. Esta imagen es bastante potente. ¿Por qué es bastante potente? Porque donde la pintó Bansky, que son las niñas que están con los globos, está pintada en una muralla que divide Israel. Un país que ha pasado muchos años en guerra. Entonces, hace esto de como, nuevamente, la esperanza y un futuro. De quizás algún día botar ese muro y pasar y ver a la gente que está al otro lado. Potente también, con todo lo que ha pasado en este último tiempo, en donde la niña revisa al policía. Mismo muro, del que le hablaba anteriormente, en donde hay un niño que se pintó un cielo. O sea, se pintó un futuro. Como les decía, Bansky, este artista que estamos trabajando, aquí le estoy dando a conocer, presenta esto, presenta una idea de esperanza, y siempre a través de los niños. Que, como les decía, son el futuro. Ustedes son el futuro. Ustedes tienen toda la herramienta ahora para cambiar quizás cosas que no les gustan. Y la podemos representar a través de un mural. Con esta, uno ve la idea de como, nuevamente, de que, como las personas de repente intervienen en el pensamiento de uno. ¿Por qué? Porque dice, follow your dreams. Follow your dreams es como, sigue tus sueños. Entonces, como que alguien haya colocado arriba, cancelado. O sea, como, es mentira. Y eso hace una discusión. Y la discusión que produce es eso. Nadie me tiene que cancelar mis sueños. Nadie me tiene que decir que yo no puedo pensar en un futuro mejor. A pesar de que yo tengo un muro delante. Nadie tiene que sobrepasar mis valores o respeto. Siempre voy a tener la capacidad de soñar. La capacidad de idear cosas. A través de sueños. Expresarme. ¿Cómo yo me voy a expresar en esta actividad? Me voy a expresar a través de un mural. El mural que yo voy a trabajar en esta ocasión va a ser una hoja de blog o una hoja de cuaderno. En donde ustedes van a poder escoger un tema en específico o un concepto para representar a través del mural. Como les decía, el mural no tiene una técnica necesaria. ¿Por qué? Porque lo que necesita es la expresión de la idea. Usted tiene que expresar esa idea a través de ese mural. ¿Estamos, chiquillos? Cualquier duda o consulta, siempre, siempre el correo está a su disposición. ¿Cómo se puede hacer? Gracias.